¿Qué te dice? ¿Vota? Vota, mirá, no quería votar, pero le digo, ¿lo vas a ir a votar? Me parece muy bien, es otro de los derechos que hemos conquistado. No, pero no, dice, no me parece justo que encerro votemos, no sabemos, no, te vas a votar, me digo yo. Me parece muy bien, muy bien. Eso es una bacana chiquera. Sí, bueno, qué bueno. Hay que seguir enamorando y hay que seguir convenciendo de acá al 22 porque cada voto vale y es la diferencia entre un país libre y otro país que propone el otro candidato que la verdad que está complicado. Entonces, la verdad que, digamos, lo que no lo miren, si uno está convencido, ya está. Es raro. Sí. Sí, lo demás está en duda, los que no, los que no, hay que sacar de la duda. Bueno, pero hay que convencer al que está en la duda, justamente, o al que votó, mirá, yo el otro día hablaba. Acá creo que ya se demostró que... Sí, acá sí, acá en Marín, y adentro de los diarios, un volantito de cruza. No hay problema, hay, no hay tantas, sí, vale, dale, dale. Ponga, ponga, mira, yo te dejo, adentro de los diarios vamos a poner un par de estos, ¿eh? Dale. Bueno, chau chicas. Chau chau.